Hola a todos y a todas, feliz lunes y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os traigo otro baúl más, que son los vídeos que me gustan más Y es un baúl de la marca Verloc, así que vamos allá Y voy a abrir ya este paquetito Si puedo, que ya sabéis que me gusta mucho abrir paquetes a mí Y muy guay, con la bolsita de telita aquí con la marca Esto me gusta muchísimo La verdad es que estas bolsas van súper bien, o al menos a mí me van muy bien Para cuando me voy de viaje poner los zapatos aquí o bolsos o lo que sea Me va perfecto Y empezamos Empezaremos, yo creo que voy a empezar por mi favorito Porque lo vi en la web y me encantó Es esta camisa de lino Que me parece brutal, que es así, tipo oversize, anchita Y tipo tres cuartos yo creo que es Lo que pasa es que yo soy tan chiquitita Que no sé si me va a ir bien tres cuartos O ya me va a ir en plan más larguita Pero para el verano me parece brutal Porque Me lo cogí con el conjunto del pantalón corto O sea, mirad que preciosidad Este conjunto para el verano Aparte, ahora que voy a forma entera Esto me va a ir súper bien Y de esto me cogí la talla S Y del pantalón yo creo que también queda más pequeña Sí, la S Queda más pequeñita Ah, sí Y ahora me lo voy a probar Y a ver qué tal Pero la verdad es que tiene muy buena pinta O sea, lo vi en la web Y es que tal cual lo vi Dije, o sea, este es para mí Para el veranito Que me parece lo más Así que Este es el conjunto Y así es como queda Luego seguimos con Este bañador de aquí Que es la talla Yo creo que también es la talla S No, esta es la talla XS O sea, perfecto No sé si lo veis Y este bañador me encantó Por esto de aquí Mirad la parte de abajo Que es reversible O sea, súper súper guay De color marroncito o lila La verdad es que me lo cogí lila Para llevarlo con el conjunto Que os he enseñado antes Me pareció muy guay Y esta es la braguita Que yo creo que es bastante alta Y a mí me gustan mucho este año Llevar las varitas altas Y la parte de arriba Cogí esta de aquí Y la talla de esta de aquí Yo creo que de aquí cogí la S Creo, sí De aquí cogí la S Porque se venden por separado Entonces Había una La parte de arriba Que también era reversible Pero si no me equivoco No quedaba mi talla Así que me cogí este Que es exactamente O sea, igual Y a mí me encanta Y siempre súper conjuntada Y esta es la parte De arriba Que también me parece brutal A mí El color lila Me gusta muchísimo Y aparte es eso Cuando lo vi Con Cuando vi el conjunto Y vi que es en plan Esto Y encima El pantaloncito Y la camisa de lino O sea, me pareció Un outfit increíble Para Formentera Así que Nada Este es el bikini Y así queda Ya vamos a ir A por otro bikini Que también me gustó Muchísimo Y es Este bikini de aquí Que es así Tipo Tipo más top No tan tan bikini A mí me gustan mucho estos El estampado Me parecía Como os he dicho Súper guay La talla de aquí Yo creo que cogí la S Sí La S Y la braguita Es igual De estas así Que va muy bien Porque Si a veces La talla más pequeña Es la S Cuando coges esto así Lo puedo regular Entonces Está súper bien Lo voy a poner bien Para que lo veáis Más o menos Vale Y la braguita Como os he dicho También la S Y así es Que como podéis ver También es alta Bueno No sé si es alta Pero a mí me gusta Tipo ponérmela así Porque al final Que baja Yo siempre llevaba Tipo braguitas Bajas Pero cuando empecé A ponérmelas Como más altitas Creo que estilizan más Y este es el bikini Que de verdad Mira el estampado El color Está súper bonito Este Y el Y la parte De arriba Es muy guay A mí me gusta Y os digo Mucho esto sí Porque es más como Porque te sacas Los tirantes Y ya te aguanta Y yo Cuando voy a tomar el sol Odio que se me quede La marca Del bikini Entonces Esto me va muy bien Porque me lo pongo así Y no se me queda Y este es el segundo Bikini Y así queda Y ya Por último Otro conjunto Que vi Súper bonito Para ir a cenar Que también me lo pienso Llevar ahora De vacaciones Y es Este pantalón De aquí Con este color Así Brillo satinado Que es como Un verde menta La talla Igual La S Y me gustó Mucho el pantalón Pero porque me gustó El pantalón Obviamente Porque había El conjunto De arriba Que es esta camisa De manga larga Cortita Que me pareció Una monada Ya os digo A mi me encanta Siempre ir conjuntada O sea Ya sea el bikini Ya sea a lo mejor Pues un pantalón Con la camisa Igual Me gusta muchísimo Ir conjuntada Creo que Igual que al final La ropa interior Creo que Que queda muchísimo mejor Así que Esta es la camisa Que de verdad Me parece Lo más Y el color Para que lo veáis bien Es así como un verde menta Pero así Ya me saldrá Bueno Satinado Brillo Y este sería El conjunto Y así queda Todo me ha encantado O sea Os dejo aquí Habéis visto el vídeo Pero os dejo aquí Algunas de las fotitos Que me he hecho Porque Me han gustado muchísimo Y que sepáis Que con esta marca Tenéis un 15% De descuento Con el código Berta15 Os voy a dejar En la información Del vídeo La web de la marca Junto con los enlaces De las prendas Que yo me he cogido Y recordad Con el código Berta15 Tenéis un 15% De descuento Y nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Como siempre os digo Si os ha gustado Este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros A mi canal Y nos vemos El jueves Con un vídeo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!